Este es un árbol joven de roble, comenzamos desde su raíz para llegar hasta su cima, tiene un tallo delgado, para su tamaño el tallo está bastante delgado, pero tiene una planta cargada de muérdago arriba, el muérdago está bien nutrido, este roble está florecido, pero tiene... Esta es la avenida 46, ahora se desplazan los carros, Tiene bastante muérdago, en esa punta. Aquí está el sol entretejido entre la frondosidad del árbol de rojo.